Voy a comprar este juego porque sé que es bueno para cuando hay cinco en la mesa. 50 juegos en uno. Podores asimétricos así como que dije, bueno, pues es que se parece a muchos otros que traen sus personajes. Aunque tienen la misma esencia, pero... ¡Saludos para Tupito! ¡Tupito! Omar, ¿cómo están chicos? ¡Qué vale, Josh! Bien, bien, muchas gracias. De las mecánicas favoritas, eso del worker placement en mi caso. Omar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Todo bien, muchas gracias. Ya feliz de estar de regreso. Y efectivamente se agradece el cumplido barácnido. Aunque me dan miedo, mucho miedo las arañas, pero... Vaya, si me dan poderes, les agradecería. No saben los dramas. Pero ya se imaginarán. Y creo que es con cualquier insecto, ¿no? Pues sí, en general, las cositas chiquitas que... No, no puedo con ello. Sí, en general, pues qué te digo. Josh, ¿cómo estás tú? Bien, también aquí intentando armar los Avengers, pero pues no se dejan. ¿Cómo que armarlos? No, armarlos. ¿Pero cómo armarlos? Pues sí, como Nick Fury que fue llamando a cada uno, así mero. Pero pues no, ya, ya. Entre que uno no me entiende y el otro le tiene miedo a lo que le da poder, ya, estamos mal. Fíjate que no caché eso de armarlos. O sea, como que me imaginé... Assemble. Algún tipo... Ajá, de Assemble. De alguna... Algún ejercicio que estaban haciendo con algunas miniaturas o con algún modelo para armar o algo. No, yo... Tú sabes que yo y las manualidades nomás, ¿no? No somos uno mismo. Sí, ya me consta. Por cierto, ¿cómo evolucionó aquella tragedia acá? Pues tengo el dedo todavía con la sensibilidad medio rara, pero ya puedo hacer casi todo normal. Sí, yo diría que tengo un... Yo soy 99% funcional como era antes. Bien, pues digo, para los que no saben, en una de las recientes visitas de Josh aquí a Ciudad de México y previo a una sesión de juegos que íbamos a tener ahí en el sur, pues se cortó con un cúter mientras hacía de playtester hasta para diseñar el prototipo, ¿no? Para armar el prototipo. Sí, se me ocurrió ayudar ahí al buen amigo Carlos, pero pues ¿cuál ayuda? Porque se me fue el cúter contra el dedo y pues ya ahí tuvimos un drama y tuve que ir al hospital a que me suturaran. Sí, nos acordamos bien de esa anécdota ahí. Porque pues ya estábamos en camino, nosotros ya a punto de llegar y de repente ¡emergencia, emergencia! Entonces, no, los dramas de Josh. Sí, buen susto, pues de repente que estaba en el hospital, pero digo, esas serán las razones. Y la buena noticia es que después se incorporaron ya a la sesión de juegos. Josh, con su vendaje incluido, ¿fue la mano derecha, Josh? No, la mano izquierda, afortunadamente. La mano izquierda. Soy diestro yo, entonces... Entonces, me acuerdo que en el Bonanza estabas agarrando las cartas así como raro, traías incluido tu soporte para cartas. Sí, lo traía, ¿cómo se llama? Anestesiado, entonces no lo podía aparte ni doblar. Y así querían que uno negociara con los frijoles y todo, pues no. Eso no te detuvo de hacerme unos tratos ahí medio chuecos, en donde yo sin darme cuenta te estaba dando todo, ¿verdad? Como siempre, los rivales aprovechando nuestra novateza, ¿ah? O sea... Sí. Pero bueno. Yo le decía así, es que mira mi dedo, como que merece que me des otro frijol, ¿no? Entonces ahí, ya jugando un poquito con la lástima de Omar, pues ya. Te lo merecías, te lo mereces. Igual no gané, así que... Ah, pero cómo nos divertimos. Pues qué bueno que ya estés bien. Y bueno, gracias a todos los que nos escuchan y qué bueno que están de vuelta en un episodio más. Un episodio que sale un poquito del común de lo que se venía dando porque... Pues ahora nos aplicamos la que siempre les aplicamos a los invitados. Que es que no hay tema. Entonces... Y no hay invitado. Y no hay invitado. Somos profesionales, lo juro. Y no es por otra razón más que... Pues porque yo considero o consideramos en el... Ahora sí que en la reunión de trabajo del podcast que... Que era una buena oportunidad de... Pues no sentirnos tan comprometidos con los buenos amigos que nos visitan para... No quedar mal por alguna u otra razón con ellos propiamente, ¿no? Ser buenos anfitriones a veces como que te lleva a decir cosas o a no decir cosas que no harías. En un ambiente mucho más descontrolado, por decirlo de algún modo. Entonces, pues a ver qué sale. No sé cómo se sientan ustedes dos. ¿Qué opinan de esto? No, está bien. Me da mucha curiosidad. Como que qué tema traes atorado ahí que dijiste. Es tan nocivo. Es tan... Es tan tóxico que no quiero compartirlo con los demás. Nada, es cierto. Pero sé que a veces te amarras alguna que otra mentadita de madre. No, bueno, sí va por ahí, pero no va por ahí en esencia. O sea, básicamente todo de repente, las maldiciones vienen por consecuencia. Y son los resultados de algo. Y siempre como expresión, nunca como ofensa, ¿no? Entonces, para que no se malinterprete o se dé por hecho cosas que pues no... Ni al caso vienen, ¿no? De lo que se trata es de divertirnos y de sentirnos en un ambiente seguro y echando desmadre como habitualmente lo hacemos. Entonces, ¿tú cómo ves, Omar? Sí, sí, yo lo decía porque sé que quieres guardar la apariencia de ser una persona respetable, honorable, respetuosa ante los invitados. Entonces, aquí date vuelvo. Sí, más bien que ya lo están haciendo pintar como que venimos de una cancelación. Es la de un episodio que todavía no ha salido. Entonces, como que ahorita nos estamos haciendo un poco más retraídos, ¿no? Con lo que decimos. Pero no, más bien que no queremos que pase. Entonces, por eso estamos así de tranquilos hoy. Así es. Y habitualmente, pues, este tipo de escenarios, pues, no pasa nada. Si suceden cosas o no suceden. O sea, precisamente es el foro que siempre hemos querido brindar a la gente que nos escucha y a la gente que viene, a los buenos cuates, este, entonces eso no cambia, ¿no? Y de hecho, ahorita, pues, es igual. O sea, la sensación al momento de realizar la grabación y la charla es exactamente la misma. Entonces, ustedes tranquilos, que algo bueno ha de salir. ¿Qué onda, bandita de Tu Player Talk? Aquí estamos desde la FELU saludándonos y pasándoles toda la buena vibra que ya se está manejando por aquí. Les mandamos un saludote hasta allá, unas buenas vibras y sobre todo unas buenas frías, ¿eh? Saludándolos desde aquí, desde la FELU, ¿eh? Muy buena vibra por acá. Saludotes y un abrazote. Les habla su amigo Fercho de Recreo Lúdico. Bueno, pues, aprovechamos ahorita que tengo un cortito a George para preguntarle que por ahí viene un juego nuevo del buen amigo güerito de Stonmeyer, ¿no? Ah, ya el de las abejitas. Ajá. Fíjate que no me llama la atención. O sea, no, no sé. Abejitas espaciales, ¿no? Ajá. Y eso que tiene arte de cuencha y morilla, que es mi artista favorito. Pero no sé, como que la temática no me atrapa. Y las mecánicas, al menos las que he visto, como que digo, no hay nada lo suficientemente llamativo como para que me emocione. Y, no sé, tengo que verlo más. Pero así a primera vista no me enamora ni me emociona. Y qué bueno, porque es un juego menos que agregar a la colección. Yo pensé que estaba hablando del nuevo Scythe, ¿eh? Ah, sí, Expeditions. Necesito Expeditions. Sí, sí, me lo imaginaba, oye. Y tip para todos. Perdón, Omar, antes de cualquier cosa. Tip para todos. Usa las mismas monedas que Scythe. Así que, si ya tienes monedas metálicas de Scythe, las pueden usar ahí. O si son como yo, pueden ir pensando en comprar un segundo set para que esté dentro de la caja. Buenísimo. Oye, ¿qué comparte eso? Eso de los sets de Scythe, ¿eh? Ah, pues, uno de los cuales me lo madreaste con alguna anécdota que ya contamos aquí, ¿no? Bueno, no, no un set propiamente, alguna moneda, pero creo que son dos o tres. Lo que hizo que se requiera otro set. Sí, por supuesto. Ese fue el pretexto para el segundo set. Y el tercer set creo que vino con el, ¿cómo se llama? La impresión 3D, ¿no? De la cajita que les guarda el exhibidor. No sé, pero está bellísimo. El tema es que monedas hay, cabrón. Y me refiero a monedas de los juegos, ¿eh? No de las otras. Ojalá fuera al revés. Sí, ojalá fuera al revés, pero bueno. Entonces, regresando a lo de Expedition, ¿qué onda? ¿Es un juego parecido a Scythe? ¿Aprovecha algunas cosas? ¿Qué onda? Sí, tengo entendido que es este, es como un, no me atrevo a decir un Scythe 2, sino que está inspirado en Scythe y dentro del mismo universo de Scythe. O sea, comparte una mecánica por ahí, unas dos, tres mecánicas. No lo he jugado, pero por lo que he visto, o sea, si no te gusta Scythe, no quiere decir que vayas a odiar Expeditions. Y si te encanta Scythe, no quiere decir que Expeditions va a ser tu nuevo juego favorito. Pero por lo que he visto de las personas que hablan de él y todo y cómo les gusta, es una experiencia en un poquito menos de tiempo. Puede rascar cierta comezón parecida, pero sí es un propio juego. O sea, no es Scythe 2, pues. Yeah. Me daba nada más la impresión que era como Mobile Markets, ¿no? Como que tienen la misma esencia, pero... ¿A Smartphone Inc? Sí, pero de Smartphone Inc a Mobile Markets sí hay como que mucho ADN, ¿no? Muchísimo. Fíjate que fue sorprendente ahora que echamos el Mobile Markets acá. No manches, las sensaciones son bien, bien semejantes, carajo. O sea, es muy evocativo en ambos juegos a lo mismo. Muy parecido. La iconografía hace referencia al arte. O sea, pues no sé cuál podría sacar primero y cuál después, pero sería un excelente complemento. Yo lo vi muy padre, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho. Fíjate que a mí lo que más disfruté de ese jueguito y que sí dije, ah, como que eso me hubiera gustado en Smartphone Inc. Es la posibilidad de hacer combitos con las tecnologías y el marketing que vas juntando. Esa partecita fue lo que hizo que para mí fuera lo suficientemente distinto y una cosita que yo espero jugar mucho en Mobile Markets, pero yo sí tengo bien claro cuándo lo sacaría. Creo que Mobile Markets me encanta de dos jugadores y ya de tres para arriba utilizaría Smartphone Inc. Creo que de más jugadores el Mobile Markets para mí dura mucho y me refiero dura mucho en el sentido de mi turno tarda mucho en llegar. Ok. No sé, aquí lo jugamos a dos como casi siempre todos. Y sí, efectivamente, una de las cosas que vi cuando hicimos el... Estábamos viendo las cartas, hicimos el desempacado y todo lo demás. Estábamos enfundando y yo empecé a ver así como ciertas habilidades, ¿no? Que vienen las cartas y yo como que no soy tan fan, ya me conocen. Pero no, yo realmente es muy manejable, o sea, le pone una capita que le da mucho sentido a muchas cosas que efectivamente como que no le hacen falta en Smartphone. Smartphone está muy planito y muy conciso. Pero esto de las cartitas está bien interesante, está bien chingón, o sea, este... No sé, ¿tú cómo viste, Omar? Sí, me gustó mucho. Definitivamente, como dice Josh, sí evoca demasiadas las mismas sensaciones. Pero no sé, hay algo... Creo que lo chiquito que es, me llama más la atención el megatablerote del Smartphone Inc. Pero sí, sí, funcionan muy diferentes, diría. Me ha gustado mucho la experiencia que hemos tenido a más, el Smartphone Inc. Porque ese sí lo hemos jugado varias veces, ¿no? Ya a cuatro o cinco personas. Sí, lo jugamos a la bella. La verdad es que sí es de los que nos gusta, porque aparte es como que muy fácil de explicar y todo eso. Y muy fácil de sacar, de poner en mesa, ¿no? O sea, realmente el setup es bien de volada. Sí, exacto. Entonces, esos juegos que diría, ah, como para un board game café, como lo fue ese día, estuvo buenísimo. Y en fin, el Mobile Markets, me llama la atención lo que sería más jugadores. Pero yo creo, yo confío en Josh y creo que debe de tener sentido lo que dice, que jala mejor a dos, ¿no? Sí, nada más para matizar lo que digo. O sea, como ya ves que es por fases. O sea, en esta fase todo el mundo hace lo suyo y así. Este, no sé, siento que aquí lo haces tú muy para ti. Entonces, lo puedes hacer rápido y ya te tienes que esperar a que los demás vayan resolviendo esas fases, ¿no? Y como puede ser rápido porque nadie tiene, puede ser que tardes porque hay algún jugador. Entonces, siento que esa interacción, aparte, es un poquito más solitaria, por llamarlo de alguna forma. Entonces, no me siento tan involucrado en los turnos de los demás. También otra cosa que se me olvidó decir del Mobile Markets, lo que me gusta es cómo puedes personalizar tu teléfono cada ronda. Entonces, vas diciendo, quiero que tenga esto, esto, esto y esto, esto. Ajá, exacto. Y una cosa que yo disfruto mucho de Smartphone Inc. es precisamente la competencia por los mercados. Que aquí en Mobile Markets no se siente porque sí es competencia por los clientes, pero como los tienes que agarrar en cierto orden. Ajá. Y honestamente, como tienen los clientes privados, de repente no hay tanta competencia. Acá sabes que si alguien se te pone en tu territorio, tienes que empezar a ver qué tecnología maneja, a qué precio lo va a dar. Entonces, luego, luego se siente esa tensión. Pero de dos jugadores en Smartphone Inc., aunque está el mapa chiquito con la expansión, como que no se siente tanto. O sea, pueden estar los dos en sus lados y eventualmente se van en medio, ¿no? Y de tres jugadores, como que desde un inicio ya así, a donde me mueva, voy a empezar a competir con alguien. Entonces, esa partecita del manejo de mercado y cómo puedes subgradear tu propia tabletita que en Smartphone Inc. no se puede. Esas son las cositas que me lo hacen diferente y por eso prefiero uno de otro para diferente conteo de jugadores. Sí, fíjate que ahorita me cuelgo del comentario para rescatar una idea que yo siempre esgrimo y es una bandera que siempre me gusta compartir. En el sentido de que la sensación de la escalabilidad, el jugar los diferentes juegos a diferentes conteos de jugadores, es una situación que no es exclusiva de propiamente el conteo de jugadores, sino a lo mejor cositas que tienen que ver con el entorno. Puede haber una partida muy tardada incluso a dos jugadores si alguien le piensa excesivamente, ¿no? O está la parálisis por análisis. Y puede ser muy ágil cuando los jugadores ya llevan dos, tres, cuatro partidas y realmente se da la vuelta muy rápido, se hacen las cosas muy rápido, entonces como que también me gusta hacer o hacer hincapié en esa idea y no dejar que sea tan absolutista, ¿no? Un estudio, una estadística, etcétera, de que si es mejor a tantos o peor a tantos jugadores determinado juego. Son experiencias diferentes y te van a caer diferente, obviamente. Pero una serie de partidas con un jugador, o sea, a dos, o una serie de partidas a muchos jugadores, también vas a encontrar patrones diferentes o cosas distintas, incluso en tiempo o en otras características. Entonces, sí, creo que no tendríamos que ser tan clavados a decir, no va bien a dos, no va bien a tres, no va bien a muchos, etcétera. O sí hacerlo, pero al momento de recibir esa información, pues dar cabida, como decías tú, matizar el qué tanto va para mí, ¿no? O para mi grupo, para mi familia, etcétera. Sí, también por eso mismo siempre digo para mí, o sea, nunca hablo en absoluto, nunca digo, este juego se debe jugar a dos, y si no lo juegan así, están mal. No, pues no, a menos de que estemos hablando de un juego de nada más para dos y lo quieras jugar a cinco, pues ahí sí estás mal, ¿no? Sí. Hola, yo soy Carlos David, de Lotus Games, y escuchen a 2PlayerTalk, les mando unos saludos y unos abrazos. Ah, fíjate, otro comercial, me aventé mi print and play de Jaipur, y me estuve encontrando por ahí algunos foros y algunos comentarios para jugarlo a tres o cuatro jugadores, según yo tendrías que sumar cartas, ¿no? Nada más, sumar cartas y sumar bonos para mantener el balance. Haciendo el resumen, te diría que son como que las dos vertientes de los que han hecho ese tipo de jugarlo así, o bien le das la vuelta al deck, o sea, para que el descarte lo puedas darle una vuelta más, o te armas dos decks, o sea, lo juegas con dos juegos, ¿no? Ajá, es lo que. Sin tocar los bonos, pero sin tocar los bonos. Sin tocar los bonos. Así es. Se vuelve un juego súper apretado, ¿no? En ese caso. Sí, sí, pero este, pues, está bien, o sea, no lo veo mal, entonces, aprovechando que es un print and play, de una vez me hice mi versión para cuatro jugadores y me urge probarlo. Sí veo que hay juegos que se pueden así, pero hay otros que el mismo balance o el hecho de que haya cartas repetidas, como que sí siento que podría afectar. Quizá no sería la misma experiencia así, tan limpia, tan bonita. Ah, no, definitivamente no va a ser la misma experiencia, como incluso hay ajedreces para tres o cuatro jugadores, ¿no? Entonces, pues, al principio ahí está, el juego es el mismo, pero sería absurdo el decir que uno es mejor que otro, ¿no? O que, no, pues, güey, si tienes tres amigos y los echas en un tablero a cuatro y le saben al ajedrez, se la van a pasar chingonamente viendo a ver qué es lo que pueden o no hacer, ¿no? Este, y si no les saben también, pues, va a ser toda una experiencia y ni se van a enterar que ese juego originalmente era dos, entonces, ahí también soy un poquito, me gusta invitar a esa flexibilidad, ¿no? No sé, yo sí soy un poquito más de confío en el diseñador y eso a veces, porque también ya sabes que hay veces de que te dicen, no, este juego va para seis y lo juegas y así de, ay, canijo, esto no dura demasiado para seis, solo lo jugarías y los seis tenemos muchas ganas de jugarlo o los típicos juegos de, es de dos a cuatro y te das cuenta que el de cuatro jugadores es en equipos y dices, no, esto es para dos. Exacto. Sí, de repente traen trampita y, pues, no puedes confiar en todo y también a veces te llevas a agradar, o sea, yo me voy más para el lado optimista que te puedes encontrar agradables sorpresas dándole a otros conteos que ser tan pesimista que te digan una cosa y resulte que no, ¿no? Nos pasó con el Watches, ¿no, Omar? Que el juego, la partida cuatro es por equipos. Ah, bueno, sí, pero sí, en ese manual lo dice claramente, ¿no? Que lo puedes hacer, pero, pues, es básicamente una persona, dos cerebros y ya. Exacto. Una ejecución, ¿no? Un turno, dos pensamientos. Sí, tal cual. O sea, que lo puedes hacer, pues, en pareja, ¿no? O sea, como en el tenis, pues, como que te pones de acuerdo quién va a qué, ¿no? O de plano, pues, no hay comunicación y cada quien toma sus decisiones. Y van a ser dos experiencias completamente diferentes y eso tampoco te lo dicen. Entonces, sí, aunque también hay una parte que, pues, ya tantos años en la experiencia de negocios comerciales me deja ver que las versiones a dos jugadores, pues, también cumplen un cometido, este... que, pues, mejor en tu versión de cuatro dices que no va tan bien a dos y vendes una de dos, ¿no? Pues, yo lo haría. Como si fuera diseñador o si hiciera juegos, yo lo haría. Sí, ¿no crees? ¿No crees que, a vista general, o sea, no a los clavadotes, así como nosotros que desmenuzamos hasta el tipo de cartón en el que viene impreso? Este, ¿sí crees que sea eso válido? ¿No crees que de, cuando ves en una caja de uno a ocho, se ve más llamativo que de dos a cuatro? O de dos solamente? O sea, desde el punto de vista así de, ah, pues, voy a comprar este y creo que le voy a dar más partida porque lo puedo jugar con muchas personas. A este, ah, nada más lo voy a jugar con dos. No sé. Tiene, tiene un racional. Es decir, este, pues, eso también, así como los colores, las formas, los temas, las licencias, etcétera, buscan un mercado objetivo, creo yo que también esos numeritos también cumplen un mercado objetivo. O sea, si tú ves uno o dos jugadores, inmediatamente piensas en Dinkies, ¿no? Que es el acrónimo para Double Income No Kids. O sea, una pareja que no tiene hijos, que vive no necesariamente casados y que les gustan los juegos y que de esas hay muchas o que no les gustan los juegos y que de esas hay un chingo ya en la actualidad. Entonces, puta, o sea, ahí, ahí está el mercado para ese tipo de juegos, ¿no? De uno a cuatro, pues, dices familia, ¿no? De uno a ocho, dices, pues, es pedota, uriaga, ¿no? No te tenga que ser. Por lo menos ya de primera impresión así va. Ya después te das cuenta que no necesariamente, o tiene sus excepciones, ¿no? Pero esa es la interpretación que yo lo veo, insisto, superficialmente, ¿no? Puede haber más capas allá abajo. Sí, y luego, o sea, no sé, a mí me gusta mucho cómo cuando rompen un poquito el molde en ese sentido, le voy a poner dos ejemplos, uno que nada más me da risa, espero que nunca lo repitan, que nada más se quede como anécdota, es el juego de So You've Been Eaten, que nada más va, chécate esto, de cero a dos jugadores. Ok, ¿y hay alguna razón que sea cero? Sí, este, el So You've Been Eaten, la temática es que eres un minero espacial y te acaba de tragar una bestia espacial, pero dentro de esa bestia, pues tienes que recolectar minerales para sacarle dinero. Entonces, un jugador toma el rol del minero y el otro jugador toma el rol de la bestia. Entonces, es un ve y viene, el jugador quiere recolectar los minerales, pero conforme los va recolectando puede que le dé algunos bonos a la bestia, la bestia quiere digerirlo, entonces tiene que poner algún camino del tracto digestivo, y tiene, o sea, lo que le beneficia a uno, en teoría también le va ayudando al otro, entonces tienes que hacer como que un balance entre qué hago, qué no hago, qué me conviene hacer y cuándo lo hago. De dos jugadores, pues funciona así, pero tiene modo de un jugador, entonces te deja ser ya sea el minero o la bestia, y crearon una inteligencia artificial por medio de cartas, como para el minero, si tú quieres jugar con la bestia, o para la bestia si tú quieres jugar con el minero. Y puedes revolver los decks y simplemente poner uno en cada lado y empezar a jugar lo que dice la inteligencia artificial de cada uno de ellos, efectivamente siendo a cero jugadores, porque no estás tomando tu decisión a decisión. Conceptualmente es una maravilla, carajo, o sea, qué chido. Sí, es un simulador, de acuerdo, cuando en el FIFA dejas los controles en el medio, de que juega la computadora solita, exactamente igual. No sé realmente qué tan a cero jugadores es porque tienes que estar tú ahí dando la vuelta a las cartas y te sientes completamente utilizado, o sea, literal, en esa versión tú eres un componente, pero ahí está ese ejemplo y que me da risa. No quiero eso en todos los juegos, ¿verdad? Porque si no al rato va a ser así de, aquí hay cuatro decks para cuatro inteligencias artificiales, entonces si el juego a euro se puede jugar a cero, pues no. Sí, no, te digo, como ejercicio está chido y conocerlo está padre. Hace poco vi que hicieron algo similar en un juego de video. Lamentablemente no tengo los datos a la mano, pero lo dejo nada más como anécdota. Si quieren investigar por ahí, lancen búsquedas porque no tengo ni una referencia bien clara de dónde. Pero fue un juego, o es un juego de video de tipo plataforma, según, en donde se supone que tú estás acompañando a un rey en unos, en su castillo. Ah, ya sé cuál es, ya sé cuál es. En unas morras o en unos calabozos. Y de lo único que se trata es de estar ahí. O sea, el objetivo del juego es de estar ahí mientras el rey duerme. Tú eres como su chalancito o su umpa-lumpa, no sé cómo decirlo, ¿no? Este, y de repente empiezas a encontrar cosas en los pasillos y demás, pero el objetivo del juego es nada más que el cronómetro vaya, vaya, vaya jalando. O sea, hay una cuenta regresiva y tienes que estar X cantidad de días que no son pocos. Sí, se llama The Longing. Ok, ese, ya, ya, ya me acordaste. Sí, 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 e incluso tiene finales dependiendo de tus decisiones y demás. Exacto, pero al final de cuentas se está consumiendo ahí y me refiero a la, la, cómo logra el tenerte cautivo frente a la pantalla, güey, o sea, me hizo pensar mucho en los tamagotchis, ¿no? Que de repente te pedían de comer o te pedían de, tenían ciertas cosas por, que tú les tienes que cumplir. Yo pensé que iba por ahí cuando empecé a ver información sobre ese juego, pero no, realmente es sobre cositas que puedes ir por ahí encontrando en el día 38, o en el día 70 y tantos. Entonces, puta, qué paciencia. Pero como ejercicio humano, se me hace muy chingón, o sea, hasta como ejercicio artístico, no sé cómo lo ven ustedes. Amigos, mi nombre es Jorge Silva, de Fuera del Tablero, están escuchando Tupi Talk, que es algo así como el programa de A Dos Jugadores, de Fuera del Tablero, que pues lo pueden ir a escuchar. Sigan, sigan escuchando todos los episodios, son muy interesantes y les mando un saludo a todos. Adiós. Sí, pues ese tipo de juegos, de hecho, pues solamente creo que se pueden dar en el formato indie, porque no creo que ningún juego triple A lo vaya a querer agarrar. Pero siento que ese tipo de cosas rompe la idea, ¿no? De si los videojuegos pueden ser arte o no. Y no sé si tienes algún ejemplo así en algún juego de mesa. O sea, es que está esa parte en que ese tipo de cosas, tanto los videojuegos como los juegos de mesa, pues al final del día son un producto y la gente espera venderlo, ¿no? Pero estaría padre ver si hay algún jueguito así como que medio arte. Art sí podría llamársele, que lo que importa es tanto no ser un producto, sino un medio de expresión. Que se puede, ¿no? En los juegos de mesa. Sí se puede. No sé, estoy pensando, por ejemplo, en los abstractos, ¿no? Pero aún así, o sea, su intención es este... ¿Cómo se llama? Es vender, es ser un producto, ¿no? Sí, y es competir también. O sea, no es tan volátil el aspecto artístico, ¿no? O sea, está bien claro que es para una experiencia lúdica, o sea, para jugar. Pero sí, Omar comentaba acerca de los films interactivos, ¿no? O los montajes que hacen en el arte de audiovisual. Entonces, pues en todo el arte hay manifestaciones de ese tipo. Y hay corrientes, ¿no? Como la famosa indie. Y en otras épocas, pues ha habido corrientes también que... La intención es romper un poquito con los esquemas y las estructuras que en su momento había. Entonces, ahorita lo que tú preguntas, no sé si... Si ya hay algunos ejemplos claros en los juegos de mesa. Pero definitivamente creo que con el tiempo tendría que presentarse, ¿no? A mí me gusta mucho... Sí, adelante. No, yo iba a comentar que me acuerdo uno que comentaba en el de Alice Missing. Ok. Que, pues creo que es a través del celular, ondas de ese tipo, ¿no? Que a mí me pareció algo muy chido. O sea, eso lo quiero jugar porque... Si bien, pues sí es un juego de mesa, pues no se parece a mi madre, ¿no? Entonces, eso me gusta, eso está chido. Sí, ya que yo me acordé, fue al Tainted Grail que dice... Bueno, cuando estuvo Manu con nosotros. Porque él se refirió como con un término de juego de video, ¿no? Que es un mundo abierto. O sea, que, pues quién sabe lo que se fuera a encontrar él, ¿no? Que probablemente otras personas tal vez no encuentren. Eso está padrísimo, ¿no? Eso está chingón. Que hay algo que ni siquiera van a ver o que hay algo que no conocen ustedes que yo sí. Entonces, eso está único. Eso está chingón. Bueno, ¿y sabes por qué pensaba en los abstractos? Porque yo todavía veo una capa en los abstractos que es como un sandbox. Y Omar, creo que tú estás bien. Eres testigo de ello. O sea, el ver componentes, o sea, el ver piezas, el ver cubos, el ver cilindros de colores, el ver tableros de un 4x4, un 5x5, hexágonos, grillas hexagonales o grillas romboidales, etcétera. A mí me vuela la cabeza como ejercicio mental para estar viendo algunas posibilidades de lo que se puede hacer. Incluso juegos hechos ya, pues como que tratas de encontrarle alguna variación. Oye, ¿y qué pasaría si esto? O sea, sí, yo lo veo como una herramienta de ejercicio mental. Pues mira, sin querer ya hiciste mención a lo que estás viendo ahorita con esos juegos de Homeworld. Homeworld. Sí, a esa cajota, ¿no? Que trae todas esas cosas, esos juegos. ¡Cincuenta juegos en uno! Sí. Entonces, como que esas cosas se pueden hacer muy bien, ¿no? En los abstractos. Al que se refiero más es los Looney, ¿no? Looney Labs. Ándale. Y la cajita esa de los... Uno que ya incluyeron un pack para que juegues más de 20, ¿no? Ah, bueno. Está chingón porque te huele la cabeza, o sea, con pequeñas pirámides de plásticas. ¿Tú no los has jugado yo chingón? ¿Con los colores y tamaños? Sí, sí he visto. No los he jugado absolutamente todos, pero me recuerda al... ¿Cómo se llama este juego de mesa? Ah, es uno que diseñó Friedman Fries, que traía como 4,090 juegos, una cosa así. Ah, no, el 505, ¿no? ¿500? ¿505? 504. ¿505? 504. Dije 505 porque me acordé de los Levi's. A ver, 504, aquí está. Sí, ese parece un... como podría decirse ese intento, ¿no? Como de, miren, yo puedo hacer todo esto con estos componentes, pero honestamente de lo que he leído es que la mayoría están medio básicos, medio chafas, que nomás uno que otro vale la pena. No sé si alguien ha jugado los 500 y tantos, pero a eso me suena, ¿no? O como lo que hicieron con el 8-bit box del... ¿Cómo se llama? De hielo, en el cual con unos mismos componentes le dijeron a cada diseñador, mira, este es el componente principal, que es el control. Este, tú diseñate un juego inspirado en videojuegos y que utilice este control. Y entonces, pues, de ahí salió uno que parecía Pac-Man, otro que parecía de carreras y así. Y entonces, obviamente, pues, creo que no funcionó como esperaban porque ya no le siguieron, pero lo que querían era como, con esos mismos componentes, tú pudieras estar comprando packs como de videojuegos chiquitos y estar jugando, ¿no? Es que son cosas diferentes, ¿no? O sea, como que esto estaría dirigido para gentes como yo, gente, perdón, como yo, que les gusta el ver esto como estructuras, ¿no? Y no estoy hablando a mecánicas implementadas en los juegos, sino simplemente a colores, formas, cartas, cubos, fichas, hexágonos, etcétera, ¿no? O sea, ¿cómo es que esto puede llevar a algo tan intrincado, es la palabra, que te dé una satisfacción al jugar tan padre, ¿no? Y que pueda ser competitivo o que pueda llevar a un juego ya hecho con una temática puesta. Pero en esencia, pues, todo es esto. Había visto ese famoso 504 y es, pues, nada más un paquete de componentes. Si tuviera que hacer un resumen es eso, es un paquete de componentes. Y entonces, pues, la referencia ya está. Y entonces, tú también podrías llevarlo al siguiente nivel poniéndole más cosas o haciendo a partir del 505 o 506 para arriba, ¿no? De eso se trata el ejercicio mental que yo estaba comentándoles hace rato. Sí, pero ahí, o sea, ¿qué tanto valor tiene para ti el comprar algo así? O sea, si tú lo que esperas es un juego hecho y derecho, no creo que lo encuentres en ese tipo de productos. No, no. Pero si eres un diseñador de juegos de mesa, no sé si también para ti valga la pena gastar para ver qué puedes hacer con esos componentes, ¿no? O sea, creo que ahí estás haciendo otro tipo de inversión. Sí, sí, totalmente. Yo les iba a decir que, pues, es que sí, como a mi papá le gustan tanto esos sandbox, o sea, como que a veces sí tener muchos componentes con los que trabajar pueden ser como producto de buenas ideas, ¿no? Entonces, yo creo que un diseñador, o hasta nosotros mismos, ¿no? Yo creo que si te digo, a ver, hazte un jueguito con estos componentes, Josh, haces 10 de esos 504, ¿no? Tal vez. O tal vez 15. Mira, con que salga uno chido ya estaría yo feliz. Sí, totalmente. Sí, y viendo cosas así, bueno, ya nos fuimos como que muy del ramo experimental, pero el otro ejemplo que yo les quería poner de cómo jugar con ese número de jugadores, es un jueguito que ahorita... Debir va a sacar, que ya es... ya tiene su tiempo, es de el que se le llama Terramar, que se me hace bien chafa ese nombre, es el Land vs. Sea. Me hubiera gustado más así el nombre de Tierra contra Mar, ¿no? O sea, como que impactaba un poquito más. Ese sí yo no lo conozco, ¿eh? Ahorita apenas lo voy a googlear. Digo, hay un video en un canal de King Night Games, a lo mejor está hecho que lo vieras, ¿no? Ay, ya, perdón, perdón. Ya, ya, te voy a decir que ya lo vi, porque ahorita ya vi las fotos, ya sé cuáles. Aceptaré, aceptaré esa mentira, pero nada más porque me hace sentir mal. No, 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 ¿sabes por qué me acuerdo? Porque según yo era un planet en plano, ¿sabes? Es el planet de terraplanistas para mí. Ya, ya, ya. No, de hecho tiene un poquito más de juego que el planet, es un poquito más pesado, sí se te rompe un poquito más la cabeza, pero es un jueguito que de dos jugadores está muy padre, se siente la confrontación así, se trata de cómo estorbar y al mismo tiempo beneficiarte, ¿no? Entonces, si lo juegas con alguien muy, muy confrontativo, pues te va a estar estorbando a cada rato, pero a lo mejor a costa de que él se desarrolle. Entonces, está padre esa confrontación de uno contra uno. Y si metes al tercer jugador, te rompe todo el esquema que tenías, porque algunas de las cosas que tú haces para beneficiarte, en tres jugadores, aquí ya no, aquí beneficias al tercer jugador. Pero el tercer jugador también tiene que tener cuidado de dónde coloca sus losetas, porque mientras que quiere estar sacando puntos de alguna forma, también cada loseta que pone corre riesgo de beneficiar a mar o a tierra. Entonces, esa parte se llama el cartógrafo, el tercer jugador. Entonces, está padre, ¿no? Porque se transforma en tierra contra mar contra cartógrafo. Está muy interesante. Pero ya de cuatro jugadores ya no siento que esté tan padre, porque se vuelve en juego de equipo. Entonces, dos jugadores son mar, dos jugadores son tierra, por ahí hay algunas limitantes de comunicación. Pero la verdad, se siente como si estuvieras jugando la mitad del juego. Entonces, para mí ese juego es muy, muy, muy bueno de dos. Y está padre experimentarlo a tres. Pero ya cuatro. Justo así lo presenta la caja, ¿eh? Estoy viendo la parte de atrás de la caja y viene ahí. Para dos jugadores es un cara a cara. Tres jugadores asimétricos. Y de cuatro en equipos. Entonces, sí, sí, ya vi tu video. No me creas. Probablemente lo vi como podcast ahí en el desayuno, que mi papá lo puso. Entonces, este... Sí, me acuerdo de ese. Pero sí, tal cual como lo vi, yo dije, es un planet plano. Pero, pero a ver, luego le daré una búsqueda, a ver qué tal. Hola a todos los escuchas de Tu Player Talk. Les mando un fuerte abrazo y un gran saludo de su amigo Rano Durán de Kaeru Games. Nunca dejen de jugar y disfruten todas sus partidas. Yo, eso es lo que pensaba de Cascadia en un principio. Oye, ¿ya pudiste jugarlo? No, digo, ya no sé jugar. Ya me vi un video, ya me vi el manual. Lo está viendo al instante. Como el próstata. Sí, lo estoy viendo también con su plástico. Este, está chido, o sea, no es un juego que me haya atraído de inicio, sobre todo por el arte. Las fichas, yo tenía duda, pero al parecer sí son de madera, ¿no? Las redonditas de los animales. Redonditas de madera y con... No es serigrafía, es el hit transfer que no sé cómo se llama en español. Esa, esa es la parte que yo cuando vi dije, ya no me gustó. Si hubieran sido íconos de los animales en esas fichas, este, digo, un gusto muy personal, me hubiera volado la cabeza. Sin embargo, al ver los animalitos ahí como calcamonía de los ochentas, me hizo así, así como, ah, tragar saliva y decir, bueno. Viendo el juego está padre, o sea, está hecho como debería ser, o sea, creo que no le sobran ni le faltan cosas. Y es un juego... Pues no sé, viene una expansión, ya te diré. Ya la vi, ya la vi, este... Creo que es básicamente para aceptar a más jugadores, 5 o 6 jugadores. No, trae más cartas y... Espérame, espérame, espérame. Y trae más cartas, sí, pero trae otras cosas diferentes. Cuando un juego empieza a meterle cosas diferentes, entiendo que me va a querer distraer de lo que ya estoy muy, muy chingonamente disfrutando y encontrando... Apenas voy en la quinta o sexta partida encontrándole cosas, cuando llegan a ponerle algo que orbita alrededor, eso a mí no me termina de gustar. El juego necesita gustarme demasiado para esperar ansiosamente ese tipo de cosas orbitales, este, mientras no. Híjole, pues... Pues ahí sí difiero. O sea, puedo entender, ¿no? O sea, que tú estás apenas rascándole y te avientan... Es como cuando te dicen, ah, pues ya tenemos este... Aquí está la pizza, la estás conociendo y de repente te avientan el menú con 50 toppings encima, ¿no? Pero créeme que yo ya le he dado un montón de partidas a ese juego. De hecho, ya me estoy acabando el pad para puntuación. Así te la pongo. Muy rara vez me pasa en un juego. Y no es poco, ¿eh? Es un bueno. Sí, sí, son bastantitas partidas. Entonces, este... No te la creo, ¿eh? Te voy a mandar fotos. No, es que entiendo que el solitario es muy bueno. Y mira, ahí te voy a hacer tres comentarios. El primero va para decir que... Digo, no es tanto que puedas o no estar de acuerdo conmigo. Sino que el juego así funciona. Y la expansión viene a eso. Entonces, solamente me estoy refiriendo a eso. Y a modo personal decía yo que eso no termina de gustarme mucho. Está bien, habrá quien sí. Por ejemplo, y nada más entre comillas te digo que la expansión de Space Explorers, que nos acaba de llegar, son puras cosas orbitales. Y tengo miedo que me distraigan del maravilloso juego que es Space Explorers. Pero bueno, eso entre paréntesis. Ahora, la segunda cosa va en el sentido de que Cascadia definitivamente me lo vendieron bien. Muchísimos amigos como tú que lo consideran un excelente juego. Y les creo. No tengo por qué no hacerlo. Pero hubo dos cosas que se manifestaron muy a favor del juego. Número uno es pues nadie lo vende. Yo he visto que venden muchos juegos en Mercado Segunda Mano y yo nunca he visto que se vende Cascadia. Y número dos todas las partidas que he visto les he encontrado que yo hubiese hecho cosas diferentes. O sea, es un juego que puedes explorar muchísimo. Y eso me gusta. O sea, no hay una sola manera de recargar el peso del esfuerzo para que puedas ganar o no. Tienes que ser muy táctico por lo que va saliendo y lo que vas poniendo. Muchos, no sé si lo comparan o no, pero la referencia es la de Calico, ¿no? o Calico, no sé cómo se pronuncia. Entonces, juegos me gustan. Esos juegos para ser me gustan mucho porque es lo que hay. Ya. Me conocen. Es lo que hay. Pues mira, yo no sé si la razón por la que no los ven es porque los quieren tanto que dicen este juego se va a quedar en mi ludoteca. Yo creo que sí. Sí, o sea, porque de repente ves que hay un chingo de juegos en circulación que todo el mundo está vendiendo, ¿no? Sí. Entonces, eso como que dices es un... Uf. Ok. Sí. Y, pues, no sé, yo creo que en juegos tan sencillos como dijiste Space Explorers, yo no tengo ningún problema con esas... Esos... Esas variantes que casi, casi que lo hacen un juego totalmente nuevo como con un 40% más de contenido porque, pues, terminan... Siguen siendo juegos sencillitos, ¿sabes? Pero definitivamente en uno... En uno grande como lo fue en nuestro caso el Viticulture, ahí sí de repente sí medio marea el agregarle algo tan cambiante, ¿no? Sí. Mira, estos juegos orbitales ahorita me acordé del Ganymede o Ganymede que también tienes esa expansióncita de Luna que está muy padre, o sea, es una sola cosa orbital, ¿no? Y está chido porque llega y pum, se incrusta, se ensambla en el juego y dices, va. Este... Entonces, ahí sí... Pues, a veces siento como que se abusa, ¿no? Ahí esa expansión incluye 240 módulos y empiezas así... Sabes otra cosa que me patea es la de, ah, pero el módulo 2 y 3 no los uses cuando usas el módulo 4 y el 9 y si usas el 2 se quita de las cartas el módulo 7, güey. Ahí es donde empiezo... Pero, bueno, se habrá de probar, ¿no? Se tendrá que probar. Sí, fíjate que yo ahorita... No, yo soy muy fan de eso, o sea, por eso soy feliz con todas las expansiones de Clinique, aunque no las he podido probar todas, pero ahí voy. Y siempre te lo pregunto cada vez que hablamos de Clinique, si ya las has jugado. No, probablemente me voy a morir antes de probarlas todas, pero ahí voy. Este, de entrada te puedo decir que odio la expansión de los perritos porque estar limpiando la popó es una lata. Entonces, sí, no, no voy a jugar con los perritos. Pero, por ejemplo, hace poquito conseguí la expansión, bueno, la versión de lujo de la granja y la verdad estoy muy feliz. O sea, el juego base es una chulada. Ok. Pero, ahorita ya puedo decirte que encontré como que un puntito dulce en el que puedo meter todas las cartas de granja y no me molesta. Puedo meter los roles asimétricos de las mujeres de la granja y no me molesta. Inclusive, la expansióncita que diseñó Stefan Feld, a pesar de mi relación odio y amor con este sujeto, me gusta mucho en la granja. Siento que esas cosas no distraen del juego y lo complementan padre, dándote opciones. Hay unas dos expansióncitas ahí que ya probé que dije no, no me convence ese. pero también ya estuve probando Hit y ahí en Hit hay algunos módulos que puedes ir agregando y la verdad mientras más le agrego más me gusta el juego. Ok. si yo aprecio mucho esa posibilidad de que el juego te permita estar experimentando y personalizando a todos porque personalizando a tu gusto pues porque al final del día lo conviertes en el juego que más te gusta y como más lo disfrutas y por ejemplo también tengo Scythe con todo y ya más o menos sé que me gusta ponerle a las partidas para que se pongan buenas al menos para mi gusto ¿no? Viticulture lo juego con absolutamente todo entonces yo disfruto mucho y aprecio bastante pero entiendo que hay gente que no es como que lo que más les guste o les atrae y es que obedece a razones bien simples a veces habemos muchas personas que nos es complicado el aprender un juego o sea de veras no se nos da y yo siempre he insistido y le he dado el valor a Omar que aquí me ayuda ¿no? a desdoblar los juegos pero si de entrada estás apenas entendiéndote con un juego y después de algunas partidas empiezas a realmente disfrutarlo porque empiezas a hacer cosas yo hablaba acerca de Libertalia por ejemplo en donde si más o menos no tienes un manejo de las cartas o sea y no me refiero a usarlas sino a conocerlas este pues no no sabes no es sensible tienes que estar leyendo estás descubriendo la historia en la primera o la segunda o la tercera o cuarta partida y luego ya empieza así como el disfrute real porque ya sabes que este pinche ladrón y esta este mago o lo que sea ¿no? mira la prueba está que ni me acuerdo que chingos personajes hay pero bueno empiezas a encontrar el gustito de eso y si no le das el tiempo de madurar creo que el hecho de que te empiecen a llegar así con cosas está muy cañón sobre todo te digo en gente como nosotros que no no lo entendemos a la primera hay gente muy hábil que sí o sea le juega dos o tres veces y ya lo está disfrutando al máximo y no le cuesta nada trabajo pues ni siquiera leer a mí sí ya he hablado de mis ojitos chulos que ya no son lo que eran entonces creo que son muchas cosas pero una cosa que sí está muy chingona de esas expansiones modulares es que no tiene por qué gustarte todo pero es lo chido que tú ya sabes con cuál te quedas y se lo pones ahora que si de esas diez que trae te gusta nueve pues ya estuvo chingón el problema está como cuando nada más te gusta una o ninguna y prefieres dejar el juego puro y transparente sí pero ahí es donde siento que o sea por ejemplo si a ti te gusta dejar el juego puro y transparente no te recomiendo por ejemplo la edición de lujo de la granja porque estarías desperdiciando la mitad de la cajota por el contenido adicional que tiene sí entonces pues siento que también eso es parte de las decisiones de compra de saber que no 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 a mí me gusta el jueguito limpio y así y ya entonces pues cómprate el Burgundy que está de repente en 250 pesos y no te compras la edición súper de lujo con todo y te ahorras pesitos pero si te gusta el lujo te gusta estar experimentando te gusta tener todo pues entonces ahí si ya empiezas a medir si vale o no la pena para ti sí tanto lo que hablabas de sacar la lana para los componentes premium como para el contenido que está ahí alrededor del juego como base yo vi muy bien por ejemplo la expansión de Tutihuacan la que trae el me parece que es cacao café que es un recurso adicional me encantó no vi también obsidiana obsidiana exacto obsidiana sí sí me quedé así de espérate café como que bueno eso es lo que usas para pagarles desde un inicio es un recurso más el cacao sí 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 el cacao perdón y la la que tiene esos poderes asimétricos así como que dije bueno pues es que se parece a muchos otros que traen sus personajes y ahora tu personaje tiene una mano más grande y le deja tener no cuatro cartas le deja tener cinco y cosas de ese tipo como en todos y luego otra que me gustó fue la del solking por ejemplo esa está chida este porque te pone un trac adicional si te pone un trac adicional mar no va no es que me estoy tratando de acordar la del solking pero no según yo nada más trae como los asimétricos también no trae los asimétricos pero trae como que el tablero empieza a reaccionar de manera diferente por acciones semi ejecutivas o raras que trae adicionales al juego que también le pone una capa interesante entonces son como que deberían ser cosas muy concisas te pongo otro ejemplo el Coimbra con la expansión que tiene de unos fulanos que van en los tracks haciéndote mosca pues ni pone ni quita nada más si quieres la usas si quieres no y lo único que hace es que te castiga tu posición en los tracks y ya este entonces pues ahora sí que hay de expansiones expansiones y a veces son excesivamente caras para lo que aportan y a veces también son excesivamente baratas por todo lo que trae alrededor si la verdad es que a mí me encantan las expansiones y en especial esas que te digo que te dejan jugar y personalizar yo de las expansiones que luego no soy tan fan es de las que te cambian el juego completamente así de ah pues ahora por ejemplo en el Orleans ahora este es cooperativo pero pues no no es lo que yo quería del juego o sea sí claro yo porque le tengo que estar ayudando a este cabrón ajá y a lo mejor es una cosa muy buena y un juegazo pero cuando pienso en ese juego no es lo que lo que yo quiero o sea yo tengo una experiencia definida para ese juego y me cuesta un poquito el aceptar que esta expansión me va a cambiar y me va a dar otra experiencia completamente diferente ¿qué juego no tocarías Josh? o sea el juego que tienes ahorita juego base que si no le metería sí que dijera no ya va a haber una expansión y dirías no me lo toques güey o sea ¿qué juego sería? ah caray eso está raro porque me estás poniendo en ser completamente opuesto a lo que soy exacto exacto está bueno el ejercicio probablemente sería se me ocurre Charterstone o sea si me dijeran va a haber una expansión para Charterstone diría ¿cómo le vas a implementar la expansión a un Legacy así y más uno que ya tengo terminado y mi tablerito ya me deja hacer lo que yo quiera ok quizá no no me opondría pero sí pondría como que muchas trabas ¿no? así de a ver convénceme a diferencia de algún otro juego no sé por ejemplo que sale una expansión de Wingspan sí ten el dinero sí sí yo igual ¿tú Omar? no lo sé o sea si juegos ya completos terminados diría que no 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 existen a todos les puedes meter cosas oye no 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 hay ninguna experiencia el que pueda decir ya ahí termino es un hecho que a todos les puedes meter cosas estoy completamente de acuerdo pero no hay alguno así que digas no me lo toques güey o sea no o sea te juro estoy repasando aquí mi colección y o ya tienen una expansión o si le metería una expansión dirían sí sí me gustaría una expansión o sea ok mira más bien que estás así como con Josh fuiste en contra de su naturaleza creo que mi naturaleza es que no soy tan fan de las expas entonces más bien como que no creo que a ninguno le falte nada ¿sabes? pero pues si te lo ponen es como de ah está bien o sea a todo le puedes meter ¿sabes? sí más bien yo sería como más renuente ¿no? pero no ninguna diría ah ya no le pongas nada o sea por ejemplo si ahorita me dicen y aquí salió una nueva expansión para la granja le diría a ver yo ya tengo la edición definitiva ajá o sea para qué ¿no? o sea o el el Ultimate Railroads ahí ya va a salir una nueva expansión así de yo ya tengo el conjunto café full pack ajá entonces como que sí o sea por ejemplo sí como que ese tipo de cosas que no son big bucks o peor tantito las big bucks que salen y luego sale una expansión pero es la expansión de la segunda edición y trae arte diferente y odias a todo el mundo edición revisada hijo de la chico que ahí está bien que no me molesta si es edición revisada si mantiene el mismo arte ¿no? pero ya cuando te sacan una segunda edición y luego una expansión exclusiva para la segunda edición dices no pues ya sí ya no se puede ensamblar en lo que tú tienes y no es que haga obsoleto mi juego ¿no? pero se siente feo es porque te sientes excluido es parecido a lo que me pasa a mí con Carcassonne ¿no? o sea yo compré varias expansióncitas y mi Carcassonne tiene el arte viejito y ahorita ya las nuevas expansiones ya salen con el arte nuevo y choca mucho con las losetas se puede jugar pero visualmente ya me causa conflicto entonces pues ya no compro nada para Carcassonne pero cuando encuentro una expansión viejita y arrumbada en alguna tienda me emociono y la agarro como hace poquito que salió la expansión para Troyes o Troyes dije ah que bueno finalmente se me hizo tenerla no la he jugado debo de jugarla ya estoy desesperado por jugarla pero bueno ahí voy machacando mi mi shelf of shame ¿es la de las damas? ajá las damas de Troyes o Troyes yo lo voy a decir Troyes porque me siento bien presuntoso diciendo Troyes y ni siquiera se pronuncia bien entonces aplicaré la de voy a decirlo como se lee ya si hay juegos donde el un poquito de sentido común no caería mal no estoy diciendo que que estoy peleado con ello pero si de repente encuentro muchas inconsistencias por ejemplo el Great Western Trail ya tengo uno güey o sea ¿por qué me sacan tres? y ahí entiendo que si alguien llega y se juega el que yo tengo me va a decir oye quiero comprarlo pues yo le voy a decir cómprate cualquiera de los tres que hay ahí porque si ahorita me preguntas que hace diferente cada uno de los tres nuevos no sé güey o sea porque ni siquiera los he investigado porque para mí sigue siendo Great Western Trail y es un juego que ahí está y que nos gusta pero no más o sea pues sí pero siento que satanizarlo también está mal porque es experimentar con el sistema no sé qué tanto yo lo que he visto o sea ya me encargué el Nueva Zelanda porque siento que es el que es como Great Western Trail 2 con un poquito más pesado entonces siento que la experiencia de Argentina estaba muy cercana al original siento que Nueva Zelanda se aleja lo suficiente como para que pueda existir en la ludoteca pero los fans de Great Western Trail a lo mejor ahorita me están queriendo quemar con antorchas sí claro y es que no se parece nada a otros mira por ejemplo el azul llamándose azul en todas las ediciones que tiene cambia mucho de uno a otro sigue siendo un abstracto sigue siendo el colocar tus losetas con reglas de colocación y tienes que cuidar el timing y tienes que cuidar la mezcla del mercado y no sé cuántas cosas más en todos pero se juegan muy diferente yo a mí me gusta yo juego solamente dos por ahí también se está riendo uno que llegó aquí el de el de los rombitos este el único que sí no se me antoja mucho es el que es como que trae las halls ah ya pero los demás a mí me gustan y se llama igual fíjate entonces pues ahí yo encuentro mucha mayor diferencia ¿no? están más diferenciados sí que igual y ya jugando alguno de los ya sea en la Argentina o en Nueva Zelanda te das cuenta de que pues en realidad sí están muy diferentes ¿no? y que nada más por la necedad de llamarles Great Western Trail para que fuera la colección a lo mejor se pudo haber llamado Great Southern Trail no sé así como los jueguitos de de Shane Phillips ¿no? así de North Sea West Kingdom South Tigris sí no sé o sea y créeme que una de las virtudes de Great Western Trail es que no se parece a ninguno o sea cuando lo jugamos puta está bien diferenciado de cualquiera e incluso con Boone Lake y con todas estas ondas pues no, no, no o sea no se parece a ninguno pero sí los nuevos se parecen entre todos o sea por lo menos en la en lo que yo veo así por arriba yo lo sigo viendo el tablero personal sigo viendo los discos sigo viendo las losetas en donde tienes que ir haciendo tu recorrido y armando tus combitos y tus cartas yo no sé si para vender o ahora para cultivar o hacer más reces y tu vida del tren o sea es el mismo güey o sea no sé a lo mejor ya traigo por ahí una una capa de ni siquiera querer investigarlos más sí, sí, sí nada más me encanta como eres bien optimista para el número de jugadores de que sí experimentalos y demás y eres bien pesimista con las expansiones ¿no? que luego a veces son no, que me inviten a jugar es que yo para mí es muy importante la capa de la lana o sea ok ya entonces si me invitan a jugarlo pues sí güey yo también puedo enviar 312 opiniones güey porque no son míos güey entonces te los puteo te los desmadro ¿no? o o va a ser muy difícil que me que no me compre uno que me haya gustado por supuesto que me lo voy a comprar de todos esos que me invitaste a jugar pero como que no sería un escenario igual al que hay ahora aquí se ha dado por la por el hecho de sembrar cultivar y cosechar al final un juego que llega para ser abierto y ser disfrutado ya después de toda la investigación es un escenario distinto entonces no estoy por supuesto usando esto como defensa de lo que tú me estás cuestionando mucha razón tienes todo es perfectible y la óptica cambia y tenemos mucho desconocimiento también del del entorno real del mundo lúdico porque somos nuevos pero creo que más que nada es por eso o sea la lana manda güey ¿cómo ves tú? sí digo o sea nadie tiene dinero ilimitado y si lo tienen qué bueno los envidio este y creo que debes de al final del día es una inversión ¿no? y si para ti gastarte tus vamos a ponerle un precio 100 euros y ese juego te va a dar la divertida lo quieres exprimir y hacer que en tu métrica de que cada partida lo vas descontando este pues juega letalito 100 veces ¿no? y así vas a sentir que gastaste bien tu dinero y todo pero también si eres coleccionista y dices ¿sabes qué? o sea yo con que lo tenga y lo juegue una vez ya soy feliz también es válido ahora sí que cada quien sabe bueno debería saber cómo administrar su dinero qué es lo que busca en las experiencias también y todo ¿no? sí hay veces que pues está la oportunidad más de uno nos ha dicho aquí en el programa que lo importante es pues ser amigo del que tiene los juegos ¿no? a lo mejor no es tanto de tenerlos entonces sí pues nosotros estamos al revés al contrario andamos por ahí invitando a la gente del norte de la Ciudad de México y de Celaya ¿no Josh? aunque juegue con nosotros por favor jueguen no seremos muchos pero aquí andamos hola soy Isla de Iceberg Games recomendándoles escuchar Tupi Talk un podcast de juegos de mesa que me gusta mucho un saludo a Mario Omar y Josh les deseo mucho éxito porque se lo merecen y además porque quiero seguir escuchándolos bueno pues estuvo bueno el tema de las expansiones este su lista de deseos ¿cómo anda Josh? ¿cuál tienes por ahí que quieras en este momento? que quiera así que diga lo necesito ya comprar en cuanto esté me voy a lanzar sí son poquitos fíjate hasta eso porque ahorita creo que mi wishlist ya se cumplió Hit era un juego que estaba ahí muy muy arriba en la wishlist bien buenísimo tengo que decir que sí 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 y con todo y todo siento que el puro juego base no me hubiera llenado qué bueno que trae los extras ok pero así expansiones que sé que quiero ahí te va la expansión para Ark Nova la de Marine Worlds nada más que ya vi el precio va a estar medio cariñosa para hacer una expansión ¿cómo anda el precio? según yo debería de estar como en espera porque está en Capstone a ver ya está en Amazon no en Amazon está estúpidamente caro no le hagas caso no 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 en Amazon Estados Unidos está en 30 dólares ándale en eso anda más bien de envío entonces si son 40 dólares te anda quedando ahorita en 650 pesitos te la entregan el 31 de octubre no la veo mal ¿qué trae? trae un nuevo trae nuevas losetas trae nuevas cartas trae nuevos meeples trae unos meeples de animalitos así de pingüinos y demás no sé si ese es para los para los jugadores exclusivo así trae unas modificaciones al tablero de tecnología no de universidad entonces y trae unas nuevas recompensas entonces siento que es esas expansiones que si ya sabes jugar nomás lo pones y no te va a mover mucho espero y no es de esas que vas a tener que reaprender así de aquí tienes este tablero extra donde vas a manejar tu acuario y aquí espero espero ya la mera ahora quien sabe otra expansión que estoy esperando muchísimo pues ya sabes la de Cascadia sí expeditions podría ser un juego que estoy esperando la verdad no tengo tanta prisa fíjate sí lo voy a conseguir en algún momento pero no sé si va a ser de esos juegos que veo y disponibles y me lanzo ¿en cuánto anda más o menos en precio? vi ahorita que hay una preventa en una tienda casi 1800 se me hace un poquito elevado pero no sé exactamente el precio que debería ser como ahorita Borgay Matlas ya murió ok viene la expansión para Iki Iki Akebono el cual le mete más cositas que se ven interesantes ok la expansión de Arnak de la Missing Expedition ok según yo no tengo muchos y te estoy lanzando sí ya sé no olvídate olvida lo que dije porque también está el Revive que viene de The Beer la expansión la expansión nueva de Smash Up que a mí Smash Up me gusta mucho y la siguiente expansión es de películas ochenteras entonces pues sí ok la expansión de Unmatch la que trae Spider-Man y el World Wonders World Wonders el que el que trae los setitas y los monumentos de madera y toda la cosa ok entonces son esos ahorita no vuelvo a decir que no tengo muchos porque ya me muerdo la lengua son poquitos pues entonces digo no es que no te creas lo que me estoy imaginando es que si no fueran poquitos ¿cuántos serían? cada un 35 en un mes normal ¿sabes por qué? a lo mejor no tenía como que pensado que eran muchos juegos porque la mayoría son expansiones de lo que te dije casi todas son expansiones ajá muchas de ellas son expansiones entonces a lo mejor por eso mi cabeza se miente a sí misma bien ¿y ustedes? ya que me quedé ya que me quemé pues fíjate que yo me me quedé digo van a darse cuenta qué tanta emoción me daba con el hecho de que no me acuerdo ni del nombre uno que nos nos mencionó Julián que digamos que fue bastante contemporáneo a su kickstart de Pampero que ya no me acuerdo cuál era Mario ¿tú te acuerdas? yo tampoco pero es que recuerdo haberlo visto y sí vi un par de cosas ese mismo día que nos lo mencionó y dije guau pues se ve se ve padre ¿sabes? se ve interesante ok no pues hay que hacer una bitácora de hecho yo tengo un listado en donde tengo como referencia de las cosas que están en el radar para investigación pero lo he descuidado últimamente y ya me di cuenta que tengo por ahí en la mente 15 juegos que no están en ese listado entonces por obvias razones ese listado valió dos cosas en este momento entonces lo que sí te voy a decir es que como que estamos priorizando un poquito la onda de los de los abstractos o de por lo menos de juegos más enfocados en la táctica y de de enfrentamiento ¿no? en un tablero entonces he estado investigando varios de esos y quiero pues a ver si logro hacerme de algunos juegos antiguos incluso bueno tenemos go tenemos majong pero quiero un no sé si se pronuncia neftar el el ajedrez vikingo ah ya quiero aprender también hay un par de juegos chinos que son como ajedreces chinos que los llaman y sobre todo los juegos estos de editorial Gigamic que son como de madera me han llamado mucho la atención y otros de la colección Gimfo no sé cómo se llama que los trajo Río Grande que son como seis o siete juegos está el Tsar está el Ginch está el Dufon y son varios han llegado dos o tres porque este quiero reforzar esa parte de abstractos clásicos aquí en casa para no tener tanta tentación con tanta pirotecnia que hay de temas y de y de cosas enchuladas que no dudo que algunos nos atrape por ahí pero este pues no hasta ahorita este no no ya han pasado un par de meses así sin una una atracción real y muy cabrona pues mira yo sé que en diciembre me va a llegar a las manos una copia de un jueguito de fractal que se llama nebula que diseñaron cristian y bernardo que estuvieron aquí ya entonces yo estoy bien emocionado ya vi el video de rado y este y está buenísimo cabron se habla cosas excelentes del juego cabron entonces este pues ahí te hago un cheque para ver si si no podemos ir a guadalajara y si viene fractal pues me que me autografían una copia pues va a estar medio raro que te la autografíen si no están pero solo viene un representante ah ok yo pensé que venían ellos también no ojalá ya me urge darles un abrazo en persona a esos dos chilenos aunque le digan falta al aguacate no pero buenísimos un saludo un saludo saludos que otro te va a llegar no de que vaya a llegar ya solamente gracias al señor este solamente el great western trae nueva zelanda no digo amarrados ya están desde hace mucho el marvel zombies que por ahí necesito mover algunos contactos para que si llegue en especial un contacto que se llama carlos pero bueno pampero pero pues ese ya también está amarrado ya hay un señor que me lo va a traer tú lo conoces si santa plus ajá y ya o sea fuera de eso no tengo así como como que estoy esperando y ahorita es la temporada en la que casi no hay estrenos porque ahorita todo el mundo se lo está guardando para ese y siento y siento que por ahí de noviembre es cuando va a empezar otra vez así como ya está disponible tal ya está disponible tal y tú también tienes estreno y tú también tienes estreno y tú tienes expansión ah sabes cuál si pedí pero porque estaba baratito y porque lo quiero jugar con mi mamá cuál el de my island my island mi isla la secuela de my city porque precisamente lo disfrutamos mucho en familia y entonces pues así como que la segunda vamos ahora con la isla qué chido y sí más que nada ese juego sí fue por exclusivo por el hecho de que ah lo puedo jugar con mi mamá vamos a darle y porque ya está familiarizada con el sistema y muy bien y qué bueno que lo haces sí acuérdate que también lo he comentado aquí o sea no podemos ser tan egoístas de decir ay sí me gusta a mí a mí a mí no me gusta a mí a mí tranquilo güey pues tienes sobrinos tienes hermanos tienes amigos que a lo mejor les puede gustar entonces este sí ahorita suena bien padre cuando dices ese juego le gusta a mi mamá a nosotros nos está pasando ahorita con Doc Park que le voló la cabeza a mi hermana casualmente yo andaba medio persiguiendo el Parks y trae unas mecánicas más o menos parecidas similares pero trae tema de perros entonces mi hermana lo descubrió y está volada con el Doc Park y lo quiere y yo pues no es un juego que a la primera diría estuviera en mis listas ya de cacería no güey pero sin embargo lo está por ella entonces así deberíamos tener la apertura para direccionar esos deseos en especial cuando es gente importante ah no pues claro es que sobre eso gira la experiencia del juego por muy chingón que esté tu juego o enchulado o de moda o si estás solo como planta en maceta de pasillo pues disfruta no te lo hace pasando bien o sea no bueno digo el comentario iba más con el hecho de o sea cuando la persona es importante de que sabes que o sea lo estás comprando para jugar con esa persona que se me hace muy diferente a lo que luego si no me gusta que es así voy a comprar este juego para cuando seamos ocho así está chido o sea si quieres planear así que bueno ojalá algún día sean ocho y lo puedas jugar mucho pero como que no me gusta comprar juegos para ver cuando se juegan de esa forma no o sea si compro un juego o porque me gusta porque aunque sea que sé que yo lo voy a jugar aunque sea en solitario o cuando lo compro para jugar con una persona en específico que aprecio no pero así de que voy a comprar este juego porque sé que es bueno para que para cuando hay cinco en la mesa pues sí pero tu grupo siempre son tres entonces si nada más lo estás comprando por esa única cosa es ahí cuando yo digo como que no me no me parece pero ahora sí que cada quien es dueño y juez de su propia colección sí y eso lo entiendo perfectamente esa es la razón por la cual este pues no tengo en el radar juegos party o sea definitivamente hay algunos que no son party o sea me han gustado algunos que son para mucha gente pero tienen un poquito más de un poquito más si no se sudos por lo menos pues sí tienes que estar metido en lo que estás ¿no? y no se trata de andar echando chupitos o porque pues no güey aquí ya esos son los primeros güeyes que quiero sacar de mi casa entonces imagínate digo y no han estado toda la vida entonces esa es la razón por la cual ponerlos a jugar mucho menos ¿no? sí no aparte pues es la la intención ¿no? o sea tú te juntas precisamente para jugar y hay gente que pues digo no lo estoy juzgando ni nada pero que se juntan y el juego es el pretexto para tomar ¿no? entonces digo muy respetable pero o sea yo prefiero un balance entre los dos ¿no? o sea sí con una cervecita eres bien amable güey o sea eres una excelente persona pero no es respetable güey o sea no pero o sea es que yo me echo partidas y estoy ahí con una cervecita con los cuates y todo ¿no? no digo está bien una cervecita está chido se disfruta ¿no? bien fría pero luego sí se pasa ¿no? o sea necesitan estar en términos medio jalados para disfrutar la convivencia entonces sí eso no es no es respetable hola ¿qué tal? soy Gerardo transmitiendo directamente aquí desde el Felu Felu Felum Felumo saludos a todos los audioescuchas de Tupi Talk es un gustazo haber participado con ustedes es un gustazo escucharlos cada semana jueguen más oye componentes ¿qué has comprado? este insertos ¿tú no compras insertos? este monedas ¿qué? ¿tú no le metes nada ahí alrededor George? no, ¿cómo crees? yo no hago eso eso es del diablo este no, la verdad insertos nunca compro insertos este salvo algún caso muy muy específico porque la verdad yo guardo los juegos así en en vertical y algunos de esos insertos pues los pones así y ya se te cayó todo tiene que quedar el inserto así al ras o tener algunas cosas muy muy específicas o sea por ejemplo el caso de Bitoku ese sí tiene su inserto pero era más por necesidad porque si no iban a ser 80 bolsas no hay manera de que quepa sin inserto ese güey sí y con inserto aún así tuve que tirar los manuales porque del otro idioma porque de plan ah sí trae 200 manuales ese güey ¿verdad? sí no, no sé por qué o sea trae dos pero pero sí andamos ahí este y monedas ahorita no he encontrado ninguna honestamente a lo mejor en cuanto llegue expeditions si es que me lo compro bueno cuando me lo compre este a lo mejor ahí ya considero el otro ser de monedas de Scythe nada más porque no quiero estar abriendo Scythe para sacar las monedas pero no sé ya veremos pero lo que más compro es una cosita que ya habíamos hablado aquí que son las cajitas esas de manualidades esas son un salvavidas ahí puedes guardar varias cositas sí están chidas esas cajitas plásticas ¿no? tal cual este pero no o sea obviamente componentes híjole no si ya tiene muchísimo tiempo que no compro algún componente así para los juegos yo creo que el último que compré ha de haber sido alguna moneda metálica y de eso te estoy hablando de del año pasado ¿y tú? porque tú si eres acá enchulador no pues las últimas fueron las de libertalia ya ves que me diste el tip que andaban por ahí en una tienda este como monedas metálicas no pues nada más asignarles un lugar a las moneditas andamos viendo lo de las fichas también ya ves que tenemos también fichas de póker ajá entonces también este dándole su lugar y este y ya creo que nada más alrededor no ha habido versiones así desluxificadas o algunas cosas raras creo que no hasta ahorita pero pues bien digo la onda es que ah insertos si metimos un par de juegos en insertos uno de ellos fue Boone Lake porque si era un rollo con las losetas hexagonales y este y queda queda chulísimo ese y otro que no cabía Omar ¿cuál fue el que le pusimos inserto? me estoy tratando de acordar ah bueno el otro fue Lacrimosa también Lacrimosa sí justo y este y uno que otro por ahí insertos de esos de Fall Space y algunos otros que ya ves que a mí se me da el arreglarlos ¿no? el hacerle sus cajitas para las cartas y cosas de ese tipo entonces o sea darle su mantenimiento dirán que estamos locos que llegan o llegarían las visitas y vieran cómo tratamos los juegos y se asustarían ¿no? George no sé pues es que es todo ¿no? o sea por ejemplo cuando estás clavado en el hobby te das cuenta de lo que importa el juego el valor que tiene el cuidado que debe tener o sea estoy seguro que así como hablamos nosotros de juego a lo mejor nos espantaríamos con los cuidados que algunas personas tienen con sus carros o con todas esas estatuas gigantes de superhéroes y de películas que hay que a lo mejor para nosotros decimos no eso porque ocupa espacio y estarlo quitando el polvo invertir en la cajita de cristal en las luces en la base que gira qué desperdicio de dinero dónde lo pones me imagino que acá es exactamente igual así nos ven sí yo he visto que no hace con sus enseres de cocina con sartenes todo eso les tiene un cuidado excepcional y pues es chido tú hablabas ahorita del carro no pues el carro hay que cuidarlo no es hobby güey o sea es una necesidad no sí o sea estoy hablando de la gente que tiene tres deportivos el del año el de la edición de colección ajá o sea estoy hablando de ese estilo no del que tiene con todo respeto su pochito ahí que lo lleva al trabajo no pues obviamente se lo tiene que cuidar pues no solamente no es que sea su pasatiempo es su medio de transporte pero estoy hablando del que tiene el se me fue el nombre el que tiene el Ferrari el que tiene el Camaro ahí guardaditos el coche de los lunes el del martes con el con la chava ya sé mucho barro pero sí tiene razón o sea el tema es eso precisamente ahí es donde viene el asombro es decir pues cada quien sabe donde mete su su gusto y su lana para tener sus cosas bonitas me parece me parece muy bien oye y este estuvimos haciendo un playtest con Julián con el que viene de Dio es nos parece un juego muy muy se sudo está muy cabrón si por ahí quieren ir a jugar con nosotros estaría de lujo quería decirlo aquí en el podcast para que nos echen un mensaje y armemos el grupo de playtesting que a Julián le sirve de mucho un gran abrazo al amigo Julián Pombo y personalmente también te invito a ti Josh para que te eches una vuelta tú dime cuándo para incluirte ¿no? si estaría estaría bien un dominguito si fíjate que lo hemos hecho un fin de semana ya porque la coincidencia ya por las diferentes actividades está cañón pero nos lo hemos pasado bien y a veces nada más le damos hasta una ronda ¿ve Omar? realmente es muy rápido a veces más si uno o dos o por ahí a él le interesa probar a dos jugadores y a más y con jugadores que ya que ya saben el juego y que están cachando cambios nada más o jugadores nuevos también entonces pues ahí está la invitación para el que quiera acompañarnos en ese tipo de jueguitos euros euros pesados Julián no es como que diseñe partys si Julián es tiene un disfrute especial de los juegos de ver el sufrimiento de los rivales y él lo dice y lo lo tiene como bandera él cabrón que si no te la pasas bien sufrido en un juego no es un buen juego ¿no? como debe ser entonces pues sí ya nomás me estás haciendo salivar por el pampero pero ya esperemos el que venga esperemos que venga ya viene por ahí si no me equivoco de noviembre ¿no? debe llegar esperemos 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 cruzando los dedos y los molinos de viento digo las turbinas también el Inventions por ahí ya se rolplash manager y me hace falta hacer algunos cambios luego platico contigo George de cómo va a estar lo de lo del nuevo la cerda porque hay algunos años ahí lo hacemos de ahí en la oficina y por último no más para que la gente se le antoje ¿no? si de que sabe que va va a estar en algún momento en las manos de estas personas sí estas estas personitas que que no tienen llenadera diría la abuelita bueno cállate este necesito algún mercadito al cual ir para vender juegos porque de plano tengo unos 20 que ya por ahí deberían salir ah pues manda la lista este a veces el buen George a veces nos ha este permitido adoptar algunos de sus juegos lo cual te agradecemos George porque si a veces el tema de espacios está cañón y aquí han tenido han tenido buena recepción porque sabemos que tienes buen gusto George ah hablando de eso antes de que todo esto colapse tengo que hacerte la pregunta porque vi en el grupo de la matitena en el disco lo que pusiste que te pareció Sentient quiero hacerte la pregunta en público está buenísimo me gustó muchísimo igual es un juego que no se parece a nada o sea tiene a flor de piel tiene las operaciones matemáticas pero es muy simple o sea brilla desde el turno 1 una vez que entendiste una vez que evaluaste el peso de los asistentes para poder hacer el movimiento de los dados la colocación todo te queda claro y a 2 puta fue una guerra encarnizada por las mayorías o sea entendimos que había que luchar cada punto y no sabes el tiro tan chingón que se dio o sea juega muchas gracias pero a mi lo que más me gusta es la toma de decisión de quiero esta carta porque me sirve para el set y a ver como le hago con los dados o cual sacrifico o voy aquí porque me está ganando la mayoría entonces si si está a fuerzas jalas una que no te va a servir verdad o sea como que híjole pues ya esta es la que menos me afecta es de esos juegos en los que digo que la toma de decisión si duele tomar la decisión es un buen juego si y tienes que hacerlo o sea te puede provocar el hecho de tardarte en la toma de decisiones wey o sea no le vas a dar a la mejor opción dale wey o sea ya sé que digo estoy pensando en voz alta no y me estoy viendo con un con un jugador experimentado en euros o en los juegos que quieras tratando de encontrarle la la curvatura al círculo wey tírale cabrón o sea ya sé que tú quieres armar 17 enlaces y combos y la chingó wey tírele toma la decisión ahorita esos juegos me gustan después recompone si no puedes recomponer yo también estoy metido en el mismo Leo que usted rival entonces disfrutémoslo wey démosle esos juegos Josh me encantan o sea son son el hard road wey de los juegos de masa entonces buenísima recomendación Josh muchas gracias si no y no has jugado Five Tribes o si ya que es mi juego favorito ya ya lo jugamos que piensas de él me hice un un este print and play porque el juego no lo encontré por ningún lado hace dos tres años ese fue el que jugamos aunque espero hacerme de una de una copia completita con expas cuando saquen una big box porque lo van a hacer si el año que viene es su décimo aniversario entonces tengo miedo si no a mi me encantaría ya hacerme una buena copia pero bueno mis print and play son de muchísima calidad les he compartido dos fotos y si no les dijera que lo son a lo mejor si no la pelan bien este la foto se la creen entonces como quedó Omar si pues tienes un nivel de calidad bastante Eagle Gryphon ya se consideran juegos bastante bien producidos así es y ya hablando del juego está muy chingón Omar si si nos gustó digo la verdad es que ya tiene mucho tiempo que lo jugamos ahorita ya no me acordaría de ninguna regla más que vas dejando bonitos o algo así pero ya no me acuerdo mucho lo disfruté en su momento lo volvería a disfrutar claro que si si tampoco se parece a ninguno así de primera mano y esos juegos gustan mucho cuando cuando te enfrentas algo que es diferente cada uno o sea que chingón reto porque para qué quieres algo más de lo mismo güey o sea hay muchos juegos que esas ensaladas de puntos a mí ya están llegando a a cierto punto límite o sea o sea ya no ya no y encontrarme juegos como este que te decía del Five Tribes este o juegos como en su momento fue Scoville también en donde a ver güey razone hasta la mezcla de colores güey órale este puta vuelan la cabeza son buenísimos ahora el Power Plant ya lo jugaste Josh no manches es un juegazo pero pero que 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 híjole el análisis parálisis que te va está no le di un madrazo al micrófono pero si está o sea me gusta me gustó la verdad lo pude conseguir en español a muy buen precio en la Felu ok y y si la verdad está muy muy bueno pero es así de bueno entonces que hace esta planta ah ok ahora si la pongo aquí puedo activar cuatro plantas que hace cada una de ellas en que orden se van a activar ajá si está 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 denso pero me gusta bastante sabes que tiene algo que me recuerda Dominant Species sobre todo en el orden de resolución y en la lucha en los territorios ajá entonces ese juego me encantó precisamente por eso o sea es lo que hay wey y abusado porque ahorita va a cambiar con lo mismo que usted haga en su turno lo va a cambiar y si lo hago le va a cambiar se chinga o sea este dele piénsele pero rápido wey porque hay que darle o sea digo yo se vale esperar al rival y que bueno poder tener una partida larguísima yo he visto a Magnus Carlsen tardarse 20 minutos y a sus rivales más está bien wey pero pues en este caso dele wey o sea le voy a ganar o me va a ganar no pasa nada lo empezamos otra vez con plantitas diferentes no pasa nada así que vamos aprendiendo entonces esos juegos me vuelan la cabeza y cuando creas que ya conoces las plantas pues le das vuelta y juegas con el lado alterno y ya así es así es inclusive de ese juego el solitario está bueno o sea la toma de decisiones es bien rápida y lo que hace el automa tiene mucho sentido y no es de esos que ah pues a ver qué pasa y al azar sino que al mismo tiempo este te permite medio pronosticar qué es lo que puede hacer viendo algunas opciones que tiene está padrísimo esos tableros cambiantes me encantan precisamente por las razones que ahorita te manifestaba el entusiasmo el arte está maravilloso o sea todo todo lo que es el diseño me voló la cabeza de ese juego y han sido pocos juegos que que han tenido esa ese impacto no sé qué otro piensas que haya tenido ese impacto Omar justo estaba pensando en ello y la verdad es que no tengo no me acuerdo o sea definitivamente si fue como si si pero vaya así tan como lo hizo el power plants que me explotó la cabeza no no recuerdo algún otro creo que los que cuestan trabajo de dominar no ese tipo ajedrezosos ah pues sabes cuál ahorita y eso porque voltea el mueble güey el oros ah si si cierto si el oros también fue otra de esas que ya cuando empiezan a girar por el lateral esas piezas y ya te destruye todo el concepto si por supuesto es otro juego que no se parece a ninguno y así varios este muy chido entonces y luego tienen hexágonos en el caso del del power plants entonces ya ya ahorita traigo de moda el el comprar puros juegos con hexágonos para ti los hexágons son los bestagons son los bestagons por supuesto de hecho los hexágonos ah pues ahí estaba el que estaba recomendando el de land versus sea son hexágonos que más quieres si correcto si ese en un principio lo vi como como cascadia también como que le dije pero está chido o sea lo que me marea un poquito es todo lo que está en las en las los setitas no que si 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 está muy contaminado visualmente ajá pero pero le va bien entonces yo creo que si tarde o temprano en alguna oportunidad pudiera caer porque también es un juego que que básicamente todos han dicho que vale la pena si y my island también son hexágonos entonces ahí le seguimos ah son hexágonos porque my city eran eran tales polióminos ajá como tetris pero no acá son hexágonos ah está chido si pues es que el mundo es de los hexágonos no pues es que tan solo o sea tener una loseta cuadrada contra tener una loseta hexagonal ya son un montón de opciones más si y yo siempre hace ese ejercicio de amar cuando nos enfrentábamos a un a un carcazón o a un five tribes ahorita que lo mencionas yo siempre digo como sería esto en hexágonos entonces siempre siempre tengo esa esa reviria hacia imaginarme las cosas con era carcazón con hexágonos pues puedes jugar land versus sea te das una idea y five tribes con hexágonos ya es es una embolia entonces no mejor no embolia se llama no o sea es una embolia celebrar la que te va a dar por tanta opción que tienes y yo de imbécil buscándolo en mi no puedo ser no bueno hola amigos de Tupi Talk este que les habla es Jair Andasolo de Ludoteca Nacional Ciudad Meeple y Los Dados Perdidos bueno un fuerte saludo a Mario a Josh y a Omar y recuerden que jugar es vivir sabes cuál nos gustó mucho Josh de Colonist nada más le dimos una era si es lo que te iba a decir o sea a poco ya terminaste la partida que no son tres semanas de juego no 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 jugamos no no creo que sean muchas porque también ahí hay un tema también de AP entonces no tienes que darle güey o sea entiendo que si le buscas le vas a encontrar pero pues échale güey porque no estamos para estas cosas y le dimos mucho dinamismo a Omar la primera hora la primera era realmente lo hicimos muy rápido y se nos antoja que puede parecerse a 3DX por ejemplo en duración entonces no creo que sea tan dramático pero si tiene su chichago o sea tienes que estar en todo y lo único que si no me gustó un poquito es que a mi me hubiera gustado que estorbara más el que llegase el rival a la roseta donde estás como lo hace muy bien en otros juegos pues pero de repente sale la carta mágica que te dice tú ya no pagas güey entonces puta y después abunda entonces como que tienes manera de evadir cosas yo no sé si así no fuera si estaría muy muy castigador pero te deja ser ese es el tema o sea que puede ser yo creo que es más mitológico el hecho de la duración este se parece más a un juego normal que a un juego este extenso a mi modo de ver si la verdad es que si ok ok si no para checarlo pero o sea yo lo veo y más o menos la temática el juego y todo como que no es uno que yo compraría pero si me invitan a jugarlo no me no me rajo aquí ya sabes que tienes tu tu ludoteca y siempre estás invitado nunca has querido venir siempre te digo apártate una semana completa para que es que también una semana completa Mario pues es que tenemos que darle a muchos juegos tenemos que darle a otro conteo entonces este pues básicamente son todos güey entonces echarle cuentas vas a necesitar como siete meses y medio siete meses no bueno pues este ya ya me quedo vivir ahí contigo pues no mira te pongo un ejemplo ahorita que estoy volteando a ver la el mueble que está aquí abajo Marco Polo es uno que me gustaría por supuesto jugar al Marco Polo 2 a tres jugadores por supuesto si cambia un montón Dominant Species lo quiero jugar físico a más de dos jugadores lo jugamos en línea pero físico este de otros que aquí que estoy viendo Yokohama sería bellísimo jugarlo a tres jugadores sería bellísimo jugar Yokohama porque nomás esos juegos que ya nunca voy a tener en mis manos uy es que si eran eran copias ahí perdidas difíciles de conseguir muy valoradas y ahorita que de por sí la editorial se murió pues todavía más se murió o sea si estaba difícil encontrarlo cuando estaba viva ahora muerta pues peor si por supuesto este juegos como Tricerion por ejemplo me gustaría jugarlo a tres contigo mira aceptaría jugarlo nada más por la experiencia que tuvieras la experiencia pero no soy fan de Tricerion ok este y así te puedo decir varios o sea el mismo Clinic no lo hemos jugado más de dos ahí está entonces trae las expansiones y aquí le doy eso no se te antoja porque el Clinic es que es muy multisolitario no cuidado con esas palabras porque hay interacción desde el momento en que te ganan el doctor que tú tanto querías y te quitan el paciente que le habías hecho la sala si me excedí si me excedí lo dije sin pensar pero no hay otros que tengo más ganas pues más voy a hacer si no dijiste lo que dijiste de Clinic perdón 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 te voy a ayudar voy a hacer de cuenta que eso no lo dije de repente me olvidé del tablero central y todo lo que hacía entonces te olvidaste del tablero central pues no hay tableros personales otro que también ya se le olvidó el juego ya tienen que jugarlo por favor ahí está la prueba ahí está la prueba o sea es el único juego que conozco que puedes irle haciendo niveles a tu tablero personal no manches otro es otro que quiero jugar a más jugadores es On Mars y ahí tenemos Alien Invasion que no lo hemos podido dar porque son más los escenarios con más personas le dimos a una o a dos pero hay cosas que hacer todavía de Alien Invasion este le dimos a The Galeries le dimos a cuatro y fue un juego completamente diferente que a dos me volvió a volar la cabeza de Galeries este y pues bueno si te puedo hacer una larga y enorme lista de deseos para jugar a más de dos jugadores así que una semana Josh mínimo no voy a planearlo no prometo una semana pero vamos a planearlo porque me da hasta miedo pues ya que está se le hizo el desafío a Josh por favor dejen sus comentarios para para que pueda aceptar el desafío de los siete días así le vamos a llamar van a ser ahí la espérame antes de blasfemar déjame ver cuál es el número exacto si van a ser este la las siete caídas ahí no las siete caídas si si la de Jesús ah ya si fueron siete fueron es lo que estaba gogleando porque dije no quiero blasfemar acá fueron tres siete son los pecados capitales no si y las caídas fueron tres diez los mandamientos catorce las estaciones del via ya no sé bueno ahí queda claro ya me entendieron doce los signos zodiacales wey cuatro cinco los continentes si bueno seis o siete a lo mejor ahí si podría haber algún cuestionamiento no 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 esa gente que separa norteamérica de suramérica tiene problemas no yo hablaba acerca de antártida y antártica no sé cómo chingados sabes dónde bueno lo he visto en muchos lados pero bueno no no el chiste es que hay un pinche listado pero no son siete caídas jorge hasta en las luchas hasta en las luchas son dos de tres pues no sé sí porque las estaciones del via crisis son catorce ya estoy googleando aquí y haciendo cosas con mi algoritmo que no quería pero bueno pero lo interesante es de que hay preguntas de que dicen cuáles son las siete caídas de jesús y toda la cosa entonces no soy el único que se confunde con los números pero bueno chinga no pues no 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 tengo idea y ya cualquier cosa que diga ya suficiente ok ya está pues ahí está la invitación chavos pues vámonos va que va pues a darle entonces vamos a a dar pie a la salidita para que la gente que nos está escuchando a la cual le agradecemos con todo el corazón no se olvide que nos puede escuchar en todas las plataformas de podcast también andamos en instagram y youtube los sábados que por ahí hubo algún detallito pero vamos a estar los sábados un poquito diferidos también para que si quieren las exclusivas aprovechen los canales de podcast y vayan ahí a spotify y amazon y no sé Omar sabe cuáles son exactamente las plataformas concretas pero ahí pueden escuchar la exclusiva de tupi talk y los sabaditos pues ya saben ahí con geek night games y pues nosotros nos vamos despidiendo de nuevo un gran abrazo y grandes agradecimientos por habernos escuchado tomen agua y yo Josh les digo adiós y cedo el micrófono para que Mario y Omar se despidan y recuerden no dejen de jugar gracias Josh pues ha sido un gusto estar por aquí nuevamente con ustedes ahora solitos ya se hizo costumbre estar con alguien pero este siempre es un gusto y un placer estar en compañía de la gente que nos hace el favor de acompañar y también por supuesto el tener un poquito de interacción y platica entre nosotros porque pues así es como nació todo y esa es la esencia de de esfuerzo por pasárnoslas bien y que nos conozcan un poquito más y que puedan apreciar o que puedan odiarnos por lo que ahí podemos compartirles o comentarles Omar muchas gracias por andar por acá si muchísimas gracias a ustedes espero que se lo hayan pasado excelente igual que nosotros ya se fueron como siempre con sus recomendaciones de juegos y pues nada amigos que pasen un excelente día tarde noche o lo que sea que nos estén escuchando y nada hasta luego listo gracias Omar gracias Josh un gustazo cuídense mucho hasta luego bye